Bueno, nos hacemos de aquí, de la iglesia, hasta la secundaria. Vamos, este, ocho en la mañana. Este, barro no se está, bueno, es esta, la que está atrás de la presidencia, igual hasta la carretera. Y luego la otra que barra en esta, la calle Morelos, la que barra el centro. Y luego dos de aquel lado, de ese lado de allá, del centro para allá, para Calvario. ¿Y qué le dice a su familia de este trabajo que usted tiene? No, pues, este, por una parte, pues, o sea, nos dice que está bien, porque es en la madrugada. No, este, a veces a lo mejor andamos con un poco de frío, pero yo creo que para ahorita el tiempo de calor está mejor que trabajar en el día. ¿Le gusta a usted lo que hace? Pues sí, ya, yo creo que ya el tiempo que tenemos ya, este, ya nos adaptamos al trabajo. Todo este derecho hasta la carretera, hasta la plan de ayala. Y luego la del banco, y luego esta, y luego la de los teléfonos. Ah, él se llama allí, o no. Este, el carro recolector pasa por lo general dos o tres veces, este, por semana en el mismo lugar. Eso quiere decir que no, no, no esperamos al recolector. Ahora, nuestro trabajo empieza desde las seis de la mañana a recolectar. ¿Y el por qué? Porque hay muchos coches. Muchas, muchas gentes, este, a nosotros, este, luego, este, nos reclaman. Oye, cariño, no manches, estás estorbando. Es un mal muy necesario. Imagínate, por ejemplo, nosotros estamos, hay coches de un lado, coches del otro lado. Viene pasando el recolector, hay basura en ese lado. ¿Qué podemos hacer? Y siempre hemos hablado con las personas, cuando nos echan la mano, que cuando nos escuchemos. Nosotros andamos despacio en la ruta. Nosotros andamos despacio en la ruta. Para que, silbando, y vayan sacando su basura. Pero hay unas personas que, no, las sacan para afuera, para, este, no salir temprano. Y los animales son los que las riegan. Pero les digo, pues, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, sí, llevamos un tiempo. El basurero no es de nosotros. Es un tiempo que llevamos. Y si yo me pongo a barrer la basura, pues, me voy a atrasar. Nomás lo que queremos es de que, este, que nos den la oportunidad donde forman sus carros. Que saquen la basura para que vea, para que la veamos nosotros. Que acá abajo, le digo, desgraciadamente, a veces la costumbre que, la mala costumbre que tenemos. A veces hasta han dejado sus basuras aquí en las jardineritas estas. Y le digo, este, pues, yo creo que, yo a veces me pongo a pensar y digo, somos personas y nosotros entendemos y comprendemos que, que los animalitos son animalitos y ellos no saben. Y uno como persona, yo creo que sí, este, es, este, consciente de que si dejamos nuestra basura afuera y no pase el camión, los perros la van a atirar. Cuando entramos a la avenida 16, nosotros les damos un servicio de dos veces por día. Que es una de las, de las principales que hay que darle. Pero ahí lo que no nos gusta es que todos los carros te van sirve y sirve, unos te van a estar requintando la mamá y eso. Pues, pues, te tienen que esperar, nosotros no podemos estacionarnos en un lugar. Porque todos los, toda la avenida está ocupada de carros y nada. Y nosotros tenemos que ir al paso de, yo tengo que ir al paso de los muchachos. Tampoco no puedo irme corriendo si ellos no, no pueden vaciar un tambo, ¿no? Sí, este, le digo, este, la calle Nicolás Flores es un problema aquí. Siempre saca la gente, se basura bien temprano. Desde el día antes, a veces, desde la noche. Y la verdad, y es un problema con los perros. La, los perros la tiran, la destrozan. Y, este, y aparte de eso también le voy a decir una cosa. Este, hay gente que pepena. Igual hace, algunos de los pepenadores que andan ahí, eso sí nos hemos percatado. Y les hemos dicho, pero se enojan. Ellos rompen las bolsas y a veces sacan lo que tienen y ya las dejan rotas. O a veces no las vacían. Y eso sí, sí nosotros hemos visto algunos pepenadores que hacen eso ahí en esas esquinas de la madrugada. Hay, este, personas que luego encontramos tomadas o por qué motivo se enojan. Hemos tenido problemas, ¿eh? No lo vayas a creer. Yo ya llevo aquí 16 años trabajando y de esos 16 años hemos tenido problemas anteriores. Y en esta habitación se suscitan los problemas a veces porque uno estorba. O no hay paz, a veces no lo dejan pasar. A veces, haga de cuenta que está un carro estacionado y se le dice uno. A veces hay gente que tiene conciencia de decir, sí, sí, lo quita. Pero hay gente que se amacha y no lo quita. Y nosotros, la verdad, para evitarnos, no, a veces tenemos que rebeldearnos, irnos por otro lado, ¿sabe qué? Pues hablar al jefe en el diámetro. No recogí la basura en esta parte porque no me dejaron. Así de fácil. Le digo, hay gente que luego la encontramos muy bien molesta. Nada, que júntala bien, que bárrele, para eso te paguen. Bueno, pues sí, yo creo que para eso me pagan. Pero también hay que hacer conciencia que, pues en frente de su casa, por lo menos ella se tiene que barrer. Bueno, digo yo, no. Se andan recolectando simplemente en el puro municipio alrededor de 25 toneladas por día. Es una labor muy pesada. Pero sí, digo, nos hace falta mucha cultura para la recolección de la basura. O sea, la gente debe de llevar sus, o sea, separar su basura. O sea, hay mucha gente que echa sus jeringas con todo y aguja. O sea, ahí nos estamos arriesgando a nosotros. Nos hemos picado. Hay gente que ni siquiera te avisa, ¿sabes qué? Esa bolsa tiene vidrio. Agarra uno la bolsa así cuando de repente se te pega en el... Y ya te cortaste. O en las manos. Hay gente que echa cardones en los tambos. Vaseas y a la hora de que estás, este... Vaseando, ya te picaste. O sea, hay muchísima gente que sí, pero hay más gente que no te avisa. Entonces, ya cuando tú estás vaciando un bote o un tambo, están los vidrios, están las agujas de jeringa. Cosa de que la aguja de jeringa no debe de ir aquí en el recolecto. Hay un depósito en todos los hospitales. Ellos tienen su recolección para todo ese tipo de material en jeringas. Cosa de que la aguja de jeringa no debe de ir aquí,